Otro proyecto que nos traje arriba es el sello de monumento. El sello de monumento es un símbolo que nos toma de nuestra casa en florea, donde nos escoge una forma de flor, que es un símbolo que nos ha antepasado como un símbolo de protección. Pero, claro, es un símbolo que nos toma como un símbolo de monumento para protegerse. Actualmente, el edificio es un símbolo de propiedad de monumento, como un símbolo de monumento. Hemos faltado para nos poner arriba y eso es un símbolo de protección del gobierno y nos está guardando para necesitar nuestro permiso para ponerse aquí en el edificio. Entonces, eso es lo siguiente en el 2017. Otro proyecto que nos traje arriba es el borde de información. Nos compilamos la información de nuestro edificio. 35 edificios que ahora escorren conjuntamente con el ATA. El ATA está financiador del proyecto aquí y muy contento que nos escorren varios edificios con la información aquí. Todas las informaciones de los edificios que nos ayudan a mandar a nuestro propietario de edificios para aprobar el texto para nosotros. Actualmente, no está casi claro, falta uno o dos más en la playa. Y eso es lo siguiente en el 2017 también. El ATA está en la playa. El ATA está en la playa. El ATA está tan en la playa. El ATA está en la playa y deارse. El ATA está en un saludo, no está explicando de cómo está. y tú resúen a participar en el Paseo Monumental Tachania y Seitame.